Estoy hablando bajito porque no quiero despertar a los dos bebés que les voy a presentar ahora. Dos bebés pingüinos rey de 20 días que tenemos el gustazo de conocer en esta edición de Telefe Noticias a las 20 desde la pingüinera del acuario de Mar del Plata. Muchas veces venimos con grandes satisfacciones de conocer distintas especies, pero en este caso en particular el orgullo de que han sido procreados o aquí criados en un hábitat muy parecido al natural también. ¡Gracias!